Hola, soy Falco Cabo y aquí tenemos a Alberto Sota, productor. Muchísimas gracias por este pase al cine, muchísimas gracias, es una experiencia inolvidable. Creo que la gente ha disfrutado mucho de nuestro coloquio y de nuestras charlas y tenéis que venir más, tenéis que venir más porque esto os pasa una vez y no pasa más. Así que venirse un ratito, por favor. Sí, o no, Sota. Por supuesto, y gracias a Cines, Zoco, Maja Onda, porque creo que estas sesiones de coloquio hacen que las películas cobren más sentido todavía. Así que, enhorabuena por la iniciativa. Y muchísimas gracias a todos.